Con su permiso, señor Presidente. Ahora resulta que vienen aquí los panistas como Roberto Gil, convertidos en modernos adalides de la moralidad. Siguen pensando que la moral es un árbol que da moras. Son, como decimos en el pueblo, mochos de día y mercaderes de noche. Se les olvida el trafique de los contratos en petróleo mexicanos. Claro, no se acuerdan ya de los negocios de la familia Muriño. No se acuerdan de Mario Ávila, que por cierto está prófugo allá en Houston, a ver si lo traen para reinstalarlo ahora en Pemex. O de los negocios de Buenotorio, que es el principal transportista de petrolíferos en Pemex, o de la desrefinación, o de la corrupción que dejó la estela de luz. O que acaso no se acuerda, Roberto Gil, de los permisos que otorgaron a casinos. Vienen aquí a darse golpes de pecho. Por cierto, ya se habrán dado cuenta los senadores del PRI que Cordero vino aquí a llamarles mentirosos. Ya les dijo lo que todos los mexicanos sabemos. No es cierto que con esta reforma energética vayan a bajar los precios de la gasolina y de la luz en los hogares. Estoy seguro que si Erasmo de Rotterdam viviera, después de escuchar a los senadores del PRI, escribiría ahora el elogio de la desvergüenza. Vinieron aquí a decir que es una paradoja que México, siendo tan rico en petróleo y en recursos energéticos, tenga gasolinas caras y tarifas eléctricas muy caras. Se extrañan porque hasta hoy parecen enterarse que en México se importan los fertilizantes, se importa el gas y las gasolinas, de que las tierras están desoladas, dijo un dirigente campesino, y que hay una migración lacerante. A carajo como si este país en los últimos 50 años hubiera sido gobernado por la divina providencia. No, señores, la historia reciente de este país está marcada por la recurrente mentira privatizadora y entreguista. Privatizaron y desmantelaron la industria de fertilizantes Fertigmex, que ya sabemos tenía plantas de producción en varios países del continente, con el argumento de que había que modernizarla para ser competitivos. Resultado, hoy se importa la totalidad de los fertilizantes. Privatizaron la banca, que dice que para modernizar el que hubieran créditos baratos para los mexicanos. Resultado, ni hay créditos y tenemos un sistema bancario de los más caros del mundo. Ya ni hablemos de los ferrocarriles, de las carreteras, etc. Hoy dicen que van a volver ricos a los pobres ejidatarios y campesinos mexicanos, porque dicen que se van a asociar con los contratistas con esta ley de avanzada. Y que solo habrá algo que le llaman ocupación temporal. ¿Cómo se ve que desconocen la realidad de los campos petroleros en este país, donde desde la exploración inicial con dinamita hasta la explotación en tierras de los pequeños propietarios, los pobres campesinos terminan siendo exiliados de sus propiedades, amenazados por policías federales y agentes de seguridad de Pemex, víctimas de litigios interminables que solo los condenan a aceptar que siguen siendo los explotados de siempre? ¿Cómo se ve que desconocen lo difícil que es para los campesinos de Tabasco, de Chiapas, el convivir con la actividad petrolera? Y yo quiero preguntarles a estos modernos privatizadores, aquí en esta tribuna, ¿cuántos de ustedes han estado en un campo con afectaciones petroleras? ¿Quién de ustedes conoce el aroma pestilente que despiden los mantos acuíferos hoy contaminados? ¿Imagina alguno de ustedes lo que es despertarse todas las madrugadas con el sobresalto que causa el desfogue de los mechones que produce un temblor de casi 5 grados en la escala de Farenje? ¿Sabe alguno de ustedes a qué huele la tierra arrasada por los mechones o ha transitado por las carreteras destruidas por el tráfico pesado de los camiones, de la parestatal y de las empresas extranjeras? ¿Saben ustedes que la mano de obra tabasqueña y chiapaneca ha sido desplazada por los venezolanos, chinos, brasileños y que los jóvenes vagan hoy sin rumbo buscando un empleo que no llegue? Y ahora quieren que les creamos que Schulenberg, Halliburton, Petrofax, Techin, Texaco, Norpogwen van a ser sus socios y sacarlos de la pobreza. Aquí vino el senador Cordero a decir que quería un mejor país para las próximas generaciones. No se acuerda que Calderón dijo que iba a ser el presidente del empleo. ¿A poco no se ha dado cuenta que los panistas sumieron a este país en una oleada de muertos innumerables, en un absurdo y estúpido baño de sangre? Claro, ¿cómo va a darse cuenta si apenas está intentando averiguar cómo es que le hacen los mexicanos para vivir con 6 mil pesos al mes? En fin, ya habrá oportunidad de hablar acá de la ley minera y de los otros dictámenes. Yo terminaré recordándoles a todos ustedes y haciéndoles un llamado. Entiendan lo que es la ética. La ética es la práctica de reflexionar sobre lo que vamos a hacer y los motivos por los que vamos a hacerlo. Los mexicanos hoy saben bien que ustedes no suben prácticamente a esta tribuna porque carecen de razones éticas e históricas para justificar esta traición infame, esta traición a todos ellos. Muchas gracias.